Y que viva el día mío Ven, ven, ven Por eso quiero el amor Viva el amor Viva esta vida que no me odio Viva el día mío 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 Que realmente me voy a sacrificar La salva yo, por Dios, amor, la pasión es mi mar Ya bien no es fácil, puedo evitarlo sin amor Por eso vive el amor ¡Viva el amor! ¡Viva esta vida que me ha ganado Dios! ¡Viva el amor! ¡Viva la lucha que nos han vencido! ¡Y que viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la fortuna que haya puesto a Dios! ¡Viva! ¡Viva!